Este jueves, las colonias afectadas por el corte de agua en la Ciudad de México, empezarán a resentir la falta de abasto de líquido. Sin embargo, los trabajos en el sistema Kutzamala podrían terminar unas horas antes de lo programado, afirmó el jefe de gobierno, José Ramón Amieva. Señaló que su administración está al pendiente, y tanto los puestos de mando de las alcaldías como el central funcionan para atender a la ciudadanía que lo requiera. En entrevista en Despierta con Loret, destacó que durante el primer día de la contingencia Locatel recibió 369 llamadas de servicio de pipas, las cuales fueron atendidas. Se hicieron 1.300 viajes y están instalados la totalidad de los tinacos para el abastecimiento de agua en los distintos puntos de la capital. Hoy empieza lo duro, pero la Comisión Nacional del Agua, con agua, le comentó que los trabajos terminen probablemente unas horas antes de lo programado. Espero que así sea, que lleguemos un poquito antes del día 3, y que podamos tener un plazo de recuperación de 72 horas para que el día 5 o 6 se normalice todo el abasto. ¡Suscríbete al canal!